Buenas noches, decirles que para nosotros es un orgullo, es una felicitación súper enorme que sentimos, no ahora, sino que nos sentimos para 2018. Desde el momento que se nos dijo, ustedes, el proyecto del Estado de Arano, desde ese momento, de alguna manera, nuestro corazón hidróleo. Y hemos tenido un año para poder trabajar, para poder desarrollar ese proyecto. Decirles que nosotros somos Máquiniza Batsfield, somos un pequeño grupo de, una pequeña productora que ahorita mismo la componemos dos canales de YouTube. El canal al que yo estoy representando es El Salvador Nación, y gracias a Dios tenemos 265 mil suscriptores. Carlos, Samuel, también es YouTuber, Samuel. Sí, buenas noches. Mi nombre es César Batsfield, me han conocido en el mundo de YouTube como Máquiniza del Hueso, y tampoco ustedes quieran llamar. La verdad para mí es un verdadero honor haber sido partícipe de este gran proyecto y de este premio, un tanto duro para Carlos también y su grupo. Y de igual forma nos sentimos nosotros orgullosos de que me hayan tomado en cuenta de mí para poder hacer ese papel tan importante como es el espectador, para ser el espectador Frank. Frank. Para ser Frank. Frank, bueno, pero la historia siempre tiene algo casi que casual, porque el éxito en un industrio siempre entra con la ventana por la puerta de atrás, casi nunca lo vamos a ver entrar por la puerta de frente, y eso nos pasó a nosotros. La pasamos súper bien, y cuando tuvimos que trabajar, trabajamos, cuando teníamos que disfrutar, disfrutarnos, y la verdad me sentía un Leonardo DiCaprio. Gracias a todos. Bueno, ya no tengo una más, como dice Howard, acá da tanto dolor en el corazón, así que bueno, nosotros tenemos que estar preparados para cuando ese paso, así que ahorita, vamos a presentarles cortos, para los disceres, si es necesario, el grupo del corazón, vayamos en el comentario. Bienvenido. Que lo disfruten. ¡Por el atafador! Le juro que no he sido yo, de verdad, ayúdeme. Que te ayude Dios en el día del juicio. Sí, sí, sí. ¡Suscríbete!